Mientras no exista una revisión en el pliego tarifario de la energía en Nicaragua, lo mejor es que los usuarios implementen planes de ahorro en sus hogares, recomienda la especialista Patricia Rodríguez. Bueno, lo mejor sería realmente que los usuarios tengamos como una evaluación integral de lo que es las tarifas y eso se hace con un estudio tarifario. Ya lo hemos dicho varias veces y sería bueno que tal vez este año, digamos, ya las autoridades competentes retomen ese tema, ¿verdad? Pero mientras eso ocurre y, digamos, tengamos un pliego tarifario más sencillo, con menos cantidad de tarifas, entonces los consumidores tendríamos que ver qué medidas podríamos tomar para disminuir la factura energética, para disminuir el consumo. En el sector residencial, especialmente, es importante que los consumidores conozcan sus propias instalaciones, eso es lo primero. Conocer la factura eléctrica, es decir, todos los elementos que están en la factura. La factura es un papelito rectangular pequeño, pero tiene muchísima información. Entonces, acudamos a las personas que conocen, ¿verdad? Más sobre el tema, digamos, las organizaciones de defensa de los consumidores, para que nos orienten nosotros también, ¿verdad? La misma distribuidora, para que les expliquen cada elemento de la tarifa. En cuanto al tema de energía renovable vía sistema solar, indica que es una buena alternativa, pero es necesario, además, conocer de manera detallada el funcionamiento del mecanismo. El punto aquí fundamental es la inversión, ¿verdad? Que, aunque han disminuido considerablemente el valor de la inversión, todavía representa un costo muy alto para algunos tipos de consumidores. Pero, sin duda, sí se disminuye la factura. Tener un sistema solar no quiere decir que uno es eficiente energéticamente, porque puedes derrochar energía en el hogar, y eso implica que vas a tener que instalar más capacidad en paneles que lo que realmente deberías de tener. Entonces, por eso, antes de instalar un sistema solar, siempre es bueno disminuir el consumo, ser eficiente, tener equipos eficientes, ser eficiente en los hábitos que uno tiene. Marcos Medina, Noticias 12.